¡Hola mis chavos! Bienvenidos a Virancito. Recuerda suscribirte. El día de hoy se jugó una jornada de la Copa de Oro femenil, donde la selección de México femenil derrotó a la selección de Estados Unidos. Un gran partido. Anteriormente, periodistas gringos criticaron a México previo al partido, manifestando que son un equipo chico y que le superamos hace años en el fútbol, y que el día lunes goleamos a México sí o sí. El día de hoy reaccionaremos a un pequeño fragmento del antes y después como prensa de Estados Unidos se arrepiente de sus palabras elogiando al conjunto azteca. Sin más preámbulos, escuchemos y déjame saber tu impresión en la caja de comentarios. El duelo de día 3 de la Grupo A de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa de México y la Copa de la Copa de la Copa de México fue estúpido para mí después de 5 años, dejó un deslipo, un vaselín y un gran objetivo. Y ahora, México está ganando 1-0. Y, repito, desde 2018, México no podía ganar un objetivo contra los Estados Unidos. Y, en casa, creo que este resultado es mucho. Pero, a pesar de todo, somos tremendos superiores. Los jugadores mexicanos no merecen este premio.